Buscando la maleta, yo, esta canción es dedicada para todos los latinoamericanos en el mundo Los que están en el extranjero buscándosela, buscándose el billete, buscándosela, buscándosela Estoy buscando la maleta, llena de dinero, para llevármela al extranjero Pero ya soy un extranjero, siempre estaré en el extranjero Esta canción es pa' mi gente que se fue del barrio, buscando un futuro legendario Es la realidad que aquí vivimos diario, contando los días del calendario Los gatas, las putas, los cueros, los chulos, las que bailan con dinero Estudiantes, los estuqueros, los que se pierden en un sueño Estoy buscando la maleta, llena de dinero, para llevármela al extranjero Pero ya estoy en el extranjero, siempre seré un extranjero Buscando una maleta, llena de dinero, para comprarle una casa a mis viejos Otra maleta y me voy bien lejos, a comer pescado del fresco Lo único que me hace sentir más cerca de mi país es la rumba latina Me hace recordar el sabor y la jefa con su movimiento que a cualquier asesina Lo único que me hace sentir más cerca de mi país es la rumba latina Me hace recordar el sabor y la jefa con su movimiento que van por encima Los gatas, las putas, los cueros, los chulos, las que bailan con dinero Estudiantes, los esquineros, los que se pierden en un sueño Estoy buscando la maleta, llena de dinero, para llevármela al extranjero Pero ya soy un extranjero, siempre estaré en el extranjero Estoy buscando la maleta, llena de dinero, para llevármela al extranjero Pero ya estoy en el extranjero, siempre seré un extranjero Tengo un pana que tiene seis hijos, somos el cansa de la brega Le dijo que tiene que trabajar, que si no lo iba a dejar Entonces mi brother le estuvo que viajar ¿Cuál de conexiones? Transacciones Pistolones Pasaportes Y aviones ¿Cuál de conexiones? Transacciones Pistolones Pasaportes Y aviones Buscando una maleta, llena de dinero, para llevármela al extranjero Pero ya soy un extranjero, siempre estaré en el extranjero Buscando una maleta, llena de dinero, para llevármela al extranjero Pero ya estoy en el extranjero, siempre estaré en el extranjero Lugiatas, las putas, los cuero, los chulos que bailan con dinero Estudiante, los espineros, los que se pierden en un sueño Lo único que me hace sentir más cerca de mi país es la rumba latina Me hace recordar el sabor y la jefa con su movimiento Que a cualquier asesina Lo único que me hace sentir más cerca de mi país es la rumba latina Me hace recordar el sabor y la jefa con su movimiento Ellas van por encima Lugiatas, las putas, los cuero, los chulos que bailan con dinero Estudiante, los espineros, los que se pierden en un sueño Pal de conexiones, transacciones, pitollones, pasaportes y aviones Pal de conexiones, transacciones, pitollones, pasaportes y aviones ¡No! 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 ¡Gracias!